¡Gagliardini! ¡Gagliardini! ¡Entra barriendo! ¡Un balón largo hacia el frente! ¡Y con esto, llega el final de la primera parte del tiempo extra! Como hemos visto a la cosa, señor Martinoli, es posible que esta historia nos ofrezca todavía algún final inesperado. Creo que tenemos por delante 15 minutos maravillosos. ¡El balón rueda una vez más! ¡Así que en el disparo! ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! Daniel Alves. ¡Gagliardini! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Ahí está empodiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡La patea hacia adelante! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Qué cabezazo de espiado! ¡Qué buen equipo! ¡Qué buen equipo! ¡Pero no tendrá otro juego fuera en su patata final! Ningún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria. Y quizá la fatiga tenga parte de culpa. Ahora todo depende de no perder la concentración, controlar los nervios y, sobre todo, que los acompañe la suerte. ¡El guardamete lo detuvo! ¡Atajó el penal! El muchacho no golpea nada mal a la pelota, pero el máximo mérito es el portero. ¡Alexis Sánchez! Es el siguiente y aquí está. ¡Penal bien tirado que se va por el lado izquierdo del horquero! Desde que tomó la pelota y la puso en el manchón penal, nunca perdió el control de sí mismo. ¡Gol! ¡Ha definido muy bien! Lo hace ver como si fuera cualquier cosa. Engaña al portero y nunca duda de la dirección que tomará su disparo. ¡Gol! ¡Es un daño al guardamete! Se tiene mucha confianza y consigue engañar al arquero. Sin duda sabe de lo que es capaz. ¡Madrid! Está un gol detrás. ¡El portero lo atajó! ¡Atajó el penal! Señor Martínez, el portero, parece mago. Lea el pensamiento. Sabía perfectamente a dónde iba la pelota. Y se adelantan por dos anotaciones. Es realmente muy simple. O anota o esto se acaba para... Madrid. Madrid necesita el gol para seguir con vida. ¡Gol! Ahí está el equipo. Todavía tiene posibilidades. Si transforma este penal, va a estallar el estadio. Matías Vecino tendrá que controlar sus nervios. ¡Gol! 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 ¡Se finiza el objetivo! ¡Lo lograron! ¡Son dignos campeones de Copa! ¡Después de una magnífica temporada! ¡Seguro que sus aficionados lo van a celebrar toda la semana, señor García! Este es su momento, los jugadores, el hombre que ha sido el cerebro detrás de ellos y, por supuesto, su leal afición que los arrojó de principio a fin, doctor. Una merecida recompensa a la valentía, el carácter y la clase que han desplegado en su ruta hacia la gloria. ¡Gol! 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 Vladimir ¡Eye! ¡Eye! ¡Wow! ¡Eye! ¡Eye! Enteragogía Chau. Chau.